El mochilero se va a Guatuzo y se llevó a un singular amigo. ¡Aló! ¡Quilillillo! ¡Yay! ¡Qué me dice, mochilero! ¿Cómo va todo hombre? ¡Pura vida! ¿Lograrán salir de semejante laberinto? ¡Ella busca en el bosque las mejores hormigas! ¡Para hacer postre! ¡La mujer valiente! ¡La señora de la finca! ¡Visitamos la cascada del pueblo! ¡Y en la escuelita! ¿Por qué decimos salud cuando estornudamos o brindamos? ¿Cuál es la razón por la que las cucarachas no se voltean cuando están panza arriba? ¡Estoy más! ¡Hoy en Informe 11! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por abrirnos nuevamente las puertas de su casa y recibirnos ahí en la comodidad de su hogar. Sean todos bienvenidos. Gracias por escogernos para empezar su semana. Deseamos que sea una semana bastante positiva, alegre y que logremos sobreponernos ante toda adversidad con buena actitud. Y para eso estamos nosotros acá también, para acompañarlos, entretenerlos y contagiarlos de las más bellas y positivas historias. Sí, y sobre todo de los más bellos y positivos paseos, si no que lo diga el mochilero, que de inmediato nos va a invitar a visitar un lugar precioso, Guatuso de Alajuela, quien no ha tenido la oportunidad de ir hasta allá. Les contamos que hay una lista de actividades hasta para tirar para el aire, como dicen. Bueno, se fue con el famoso chilillillo y dicen que hicieron, que no hicieron, más bien, dice que se montaron el tubi, que es como una especie de neumático, le llamo yo. No sé, ahí los expertos me corrigen si estoy equivocada, por el río Celeste, anduvieron en un laberinto gigante, descubrieron los secretos del cacao, pero hicieron y deshicieron, más bien. Bueno, pero quieren ver cómo les fue. Aquí tienen todo el detalle con el mochilero. Nos dirigimos a la zona norte de nuestro país, específicamente al cantón de Guatuso, en la provincia de Alajuela. Edwin, ¿qué? ¿Listo para la aventura? Por supuesto, siempre listo. A pasarla bien, ¿verdad? Claro, por supuesto, con el mochilero siempre se pasa bien. Mire, tengo en mente como invitar a un folclorista alajuelense, que también es un personaje muy típico, este, ¿qué le parece? Si llevo a alguien ahí como, no sé si he escuchado mencionar al mentado chilillillo. Por supuesto, ya decía yo. Sí. Claro. ¿Lo llevamos? Me sonaba chilillillo, claro, llevémoslo. Espérenme para llamarlo, a ver si me contesta, porque, yey, como él trabaja en el campo y todo eso, ¿verdad? Espérense para ver, ahí está llamando. Espérense para llamarlo, a ver si me contesta, porque, yey, como él trabaja en el campo y todo eso, ¿verdad? Espérense para llamarlo, a ver si me contesta, porque, yey, como él trabaja en el campo y todo eso, ¿verdad? Aló. Chilillillo. Jake, ¿qué me dice, mochilero? ¿Cómo va todo, hombre? ¿Pura vida? Eso, eso, eso. Oiga, dígame que está listo para ir a mochilear. ¿En serio? Jale, jale, yo dejo lo que estoy haciendo y me voy. Bueno, ya casi le llego, ya casi le llego, ya paso por usted. Ok, entendido, pura vida. Uy, qué bueno. Este lugar se encuentra a tres horas con veinte minutos de la capital. Salimos hacia San Ramón. De ahí continuamos al Bajo Los Rodríguez. Después seguimos por la ruta que va hacia la Tigra de San Carlos. Y luego avanzamos por el camino que nos lleva al Cantón de Huatuz. Usted es un hombre de esos que siempre sale adelante a pesar de los laberintos que le pone a uno en la vida. Sí, sí. Hay que lucharle y sacar adelante cualquier laberinto, ¿verdad? Es de los retos que a uno le gusta, ¿verdad? Para crecer y, ¿verdad? Dele adelante. Dicha que me acaba de responder. Ok, vamos. Ya lo voy a enseñar. Vamos, venga. Es tu amor el que me hace feliz. No hay más nada. Traje a uno de verdad. Pero legal, legal. Vamos para... ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver si no nos perdemos, ¿verdad? Dijo que no, hombre. A ver si me parte. Yo necesito un buen día. No, no, vamos. Yo lo saco. Y ahí, yo lo saco. En dulce a los oídos, no deja respirar. Si bien me mata. ¿Cuánto mide este laberinto? Este laberinto mide 5,300 metros. Más o menos puede hidratar unos 20 minutos de ahí para adelante, ¿verdad? ¿Cuánto nos vamos a poner repasándose la laberinto? ¿En cuánto dice, Rafita? 20 minutos. 11 minutos le pongo mucho y salimos de ahí. ¿Estás seguro? Sí, es que uno va frío, ¿verdad? Todo eso, el catador de todo eso, ¿verdad? Sí, sí, el laberinto hace eso. Sí, sí, yo. No, 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 no. Lo que quiero es bailar y quiero bailar. Me pongo que andamos perdido, andamos perdido, yo creo. Voy a tener que hacer una llamada satelital. ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Ahora qué vamos a hacer! Ya estoy cansado de llevar sol. Está ruda la cosa. ¿Qué hacemos? Ahora te enterramos. No es que tengo amigos que tienen como dos horas. Espéralo, ahí está rápido. ¡Ay, está bien, está rápido! El problema es que tengo que sacarlo, madre, porque yo voy a cerrar que ya no estoy muy tarde. Eso era lo que estábamos esperando, madre y Chrapa. Vamos. No está de moda enamorarse. Ya nadie quiere ser sincero. Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero. Medellín o Buenos Aires. ¡Ay! ¡Dáselo! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bien! ¡Sí, Juan! La deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo. Este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo, un poquito tuyo. Aunque piense que yo estoy... Estamos aquí en Río Celeste listos para hacer el Tui. Completamente. Aquí estamos listos ya como para tirarlos de una vez. Una vez por todas, donde van a abrir bastante los ojos para que salgan con esos ojos celestes. Oiga, papá, chiliquillo. Es el único donde se hace el Tui en Río Celeste. Oiga, chiliquillo. Bueno, Martín, entonces. Me quedan los ojos celestiticos, entonces. ¡Hijo de puño! Como quiere mi esposita, va. ¡Hijo de puño! ¡Hijo de puño! No lo va a conocer. ¡Hijo de puño! ¡Hijo de puño! ¡Hijo de puño! No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Ay, no me ves Y en la noche ando yo buscando tu pensar ¡Dos mis amigos! ¡Ya es! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Lo invitamos a recibir el tour de cacao y chocolate Acá en nuestra finca ¡Uy, que rico! ¡Como es! Tengo una buena conversación Con la que te enamoro más y más No tengo un día privado Entre 1.500 árboles que tenemos acá No he visto uno solo Que crezca al revés Este es el primero Pueden observar, todos crecen hacia abajo Normalmente, por la gravedad Crecen hacia abajo Y este crece hacia arriba Al revés Vamos a probarlo Ustedes van a ser privilegiados Para probarlo A ver Qué sabor tiene O qué sé yo Es correcto Ricky tiene cara linda Enrique Iglesias, los millones Y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor El chocolate se hace de la parte de adentro Es propiamente donde tiene el grano de cacao Sí, entonces se lleva a un proceso de fermentado Luego secado El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un beso en el bolsillo Como el que tú acabas de cantar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo Bueno, chiquillos Aquí les traigo Con mucho corazón caliente Ay, gracias, señora Uy, escucha Está bien caliente En serio Mira el sabor Vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo Todo, todo Nunca hay nada Si le faltas tú Chayamé Queremos invitarlos a que participen De pequeñas acciones que hacen grandes diferencias En favor del medio ambiente ¿Cuál es muy importante? Sembremos arbolitos No maltratemos animales La basura Recojámosla No importa si no es de nosotros No la encontramos La recogemos Evitemos el consumo de plástico No usemos pajillas No maltratemos animales Y aquí hicimos una labor de reforestación Sembramos un arbolito ¿De qué, Martín? Un arbolito de tucuico Con un espabel Eso se da mucho Muy bueno acá A la orilla del río Celeste Porque llegan muchas aves Y animales a comer Sobre la fruta Que ellos echan acá Sembrar árboles Que va a ser el pulmón De nuestro futuro Y de nuestros hijos Importantísimo eso Así que ya lo saben Ensuciémonos las manos Por Costa Rica El país más bello Del mundo Tomémosle un selfie Tomémosle un selfie Ah, un selfie, sí Vamos a ver Ahí No, no, no Aquí más bien un selfie Para que salgamos todos Eso, ahí, ahí Ay, famoso chilillillo Tranquila Que aquí yo tengo el mío Vean qué rico Lo que nos mandaron Muchas gracias A los que saben Que somos golosas Y nos mandaron Nuestro chocolatito Aquí está Este es 100% cacao Vean qué cosa más deliciosa Ajá Lo peor es que Vean, el otro día Que era lo que estábamos probando Las cajetas que nos envió La esposa de Paolo y yo Ajá Y alguien me dijo Pero usted no quería comérsele Y yo, ¿cómo no? Estaba esperándome Que terminara el programa Para chuparme los dedos Y demás Entonces ya que lo tengo aquí Ahorita que es lunes Y que vamos a llamar al profe A ver, Luz ya se aturgó Hay que mover más práctica Yo por dar mucha explicación Profe Se ponía a hablar yo Venga, ¿para qué hable usted? Yo me puedo comer Un pedacito de chocolate ¿Le parece? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esa fiesta que se tienen aquí? Profe ¿Qué pasó? Qué delicia el chocolate Prueba de salud Ay, pero no somos lunes Pero no soy tan buchona ¿Cómo ven la, profe? Bien, ¿y ustedes qué tal? Y ustedes muy bien No lo salvamos como Dios manda Pero está comiendo chocolate No, 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 me extraña Muchas gracias, perdón A todos los que no se ven Yo comprendo, comprendo la fiesta Yo estaba tan feliz Muchísimas gracias, de verdad Comprendo la fiesta que se tiene Pero no sé a qué se debe De ahí a esto Con razón Los secretos del cartón Dicho así claramente Lo entiendo Lo entiendo muy bien Profe, pero yo sé que usted viene Con mucha, mucha información Mucho conocimiento Mucha escuelita Bueno, yo lo que les traigo Son mensajes de toda parte del país Y también de Puriscal ¿De verdad? Todo el mundo les manda decir cositas por allí Muchas gracias Don Carlos Cuyo apellido se me olvida De Grecia Les mando decir que muchas gracias Que están haciendo el trabajo muy bien Que les gusta verlo Que no se pierda el programa De Río Grande de Atenas Que bonitas Que simpáticas Lo mismo de Tucurrique Y de toda parte Y la señora de la pulpería Que si pueden pasar a pagar De verdad Ah bueno Y también a doña Rosa Salas Y a don Víctor Que están siempre pendientes Del programa Del Molino de Cartago Del Molino de Cartago Muchos saludos para ustedes Y gracias porque no se pierden Informe o se las historias Así es Bueno, entonces ya cumplí Con todos los mensajes Y podemos ir ya con la escuelita ¿Verdad? Por favor, profe ¿Qué es lo que esperamos? Por supuesto Ustedes Veo que esto Lo digieren con mucha facilidad Y les encanta Y las veo haciendo ahí una cara De sabrosura De placer De placer Buenísima ¿Verdad? Diferente si fuera un limón ¿Verdad? Uy no Pues sí Si es un limón Es como ácido Es como El limón es rico Si uno está antojado De comer el limón Y todo Pero de ahí sí Pero nadie puede negar Que es ácido ¿Verdad? Exactamente Entonces por allí Viene la pregunta Es que don Federico Quirós Cliente, hijo de la escuelita Tiene esa duda Esa consulta Dice ¿Por qué cuando saboreamos Algo ácido Arrugamos la cara? Es cierto Es instintivo De veras Bueno, en algunos casos Lo que se arruga es el limón ¿Verdad? Es cierto Pero que es muy buena pregunta ¿Cierto? O los famosos chicles ácidos Que hacían hace muchos años También Es lo que tendría Arrugar la cara muchísimo Bueno, pues ahí va la pregunta De don Federico Y nosotros le tenemos respuesta Si empezamos la primera entrega De la escuelita De esta noche No se la pierda usted Por favor Allí tienen la respuesta Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó La escuelita ya está aquí Nuestro profe va a enseñar La lengua humana La lengua humana Está cargada de receptores Que nos permiten Percibir los diferentes sabores Diferentes texturas Y la temperatura De lo que probamos Y nuestra saliva Tiene enzimas Que nos ayudan A lubricar los alimentos Que ingerimos Por allí empieza La digestión Algunas veces Cuando vemos Una sabrosa comida Nuestra boca Empieza a producir saliva Esa es la relación Que se da Entre el cerebro Y la boca Pues hay un estímulo visual Que lo provoca Pero la saliva Nos ayuda no solamente A iniciar la digestión También es importante Para atenuar los sabores Para bajar la acidez El exceso de sal O de amargura Cuando probamos un limón Las glándulas salivales Hacen un gran esfuerzo Para producir saliva Y bajar el efecto De la acidez El esfuerzo hace Que las glándulas Se contraigan fuertemente Para producir Toda la saliva necesaria Esa contracción Genera un estímulo O reacción En el rostro Haciendo que todos Los músculos de la cara Se contraigan Por el esfuerzo del cuerpo Impulsado por el sistema nervioso Al defenderse Personas más sensibles También arrugan la cara Sin saber Qué sabor tiene Ese limón Buenas noches profe Que Dios me lo bendiga Soy la prima hermana Del mochilero Queríamos saber Si las avispas orinas Es que mi abuela Tenía un panal Que siempre había agua abajo Gracias La avispa es un insecto Que modificó su cuerpo Con el paso de los años Lo que tuvo alguna vez Como un tubo Para poner sus huevecillos Lo llegó a cambiar Para convertirlo En el aguijón Que le sirve como defensa Ante cualquier amenaza Por eso vale la pena Comentar sobre las particularidades De este animalito Como todos los insectos Por el cuerpo de la avispa No corre sangre Tiene más bien Una sustancia Llamada hemolinfa La cual cumple Las mismas funciones Que la sangre En los seres humanos Cuenta además Con un sistema De irrigación sanguínea Abierto Lo que significa Que la hemolinfa No corre por venas O vasos capilares Sino que se desplaza Por el interior del cuerpo En algún punto Del organismo Ese líquido Pasa por un órgano Llamado tubo de Martinelli El cual cumple Las mismas funciones Que un riñón En las personas Elimina las impurezas De la sangre O de la hemolinfa En este caso Con la diferencia De que en la avispa El resto de la sangre Se va a un conducto Llamado la cloaca Por donde desecha La orina Y las heces En una sola acción Esto nos indica Que la avispa No orina O por lo menos No lo hace Como lo hacemos Los humanos O algunos animales Mi pregunta Es por qué Las hormigas No se lastiman Al caer De una gran altura Muchas gracias La razón por la que Las hormigas No sufren un golpe fuerte Si caen de las alturas Tiene que ver Con razones físicas Por consecuencias Que tienen que ver Con su volumen Y su peso La naturaleza Del insecto Hace que el aire Amortigüe su caída Además de que La hormiga Cuenta con un organismo Liviano Rígido Y resistente A la vez No obstante Existe una especie De hormiga La cefalotes Que tiene capacidad Para planear Esa habita En lo alto De los árboles Y cuando Desea bajar O defenderse Salta Y ayudada Por el aire Va A una rama Más baja O al suelo Si lo quiere Puede hacerlo Gracias a que Cuenta con un Exoesqueleto Aplanado Que tiene bordes Salientes Eso sumado A su escaso peso Le permite Planear Y bajar Sin problemas En algunos casos La especie Tiene un recubrimiento De pelitos Que encapsulan El aire Y así Cumple dos funciones Capta el mismo aire Y amortigua La caída Y le sirve Como repelente Y además Le ayuda A no hundirse Fácilmente En caso De caer Al agua Vamos a ver Tere Ya casi Ya casi Ya casi Regresamos Claro que sí Con doña Tere Tuvo un ejemplo Aquí En la zona Más alta De Turrialba En minutos Conocerán su historia No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan De algo nuevo Gracias a que todas Las personas Nos envían consultas Venimos como siempre Con una segunda entrega Más adelante Pero entre tanto Siguen trabajando Mis queridísimas compañeras Natalia y Luzania Que están allí Con unas ganas De presentar historias Que pueden irse hoy Hasta las 11 de la noche Por lo menos Hasta más Yo le digo que sí Y además que tenemos Muy buenas historias Así es que es una buena manera De comenzar la semana Profe Qué bonita la escuelita Qué bonita Empezamos bien Empezamos con el pie derecho Y aquí seguimos pendientes De la segunda parte No empezamos con avispas Y dormidas Bueno yo sé También Pero con el pie derecho Positivos Muy felices Mucho conocimiento Profe Y por ahí vamos Bueno pues más adelante Entonces les mostraremos La segunda parte De la escuelita Pero por ahora A una mujer Más que ejemplar Allá en la vieja metrópoli Bueno y es que Ella es amante Del ganado De los bueyes Y es muy reconocida En este sector Precisamente por el amor Que tiene con todo Lo que tenga De relación a este campo Así es Por eso es que Ella espera ansiosa Los fines de semana Para poder compartir En familia Y si le dicen Que hay desfile de bueyes Ni que les contamos ¿Verdad? No nadie la para Nadie la para Bueno pues vamos A conocer su historia Así se describe La vida de Ibania Los últimos 17 años Bueyes 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 Y más bueyes Define la pasión De esta dama Del huarco de Cartago Esta es parte De su rutina diaria Aquí están Sus mejores amigos Los que nunca La abandonan ¿Cómo se mete en esto? ¿Hace cuántos años? De ahí Hace como 17 años Desde que me casé Sí Ay Dios mío Es decir Se casó con don Huarte Y ya traía Huarte la pasión Y se la heredó Sí Y a la chiquita también Gracias a Dios ¿Con qué comenzó usted? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue su primer contacto Con los bueyes? ¿O el ganado? Con un toro Que se llamaba Careto Llegó a pesar 1017 kilos En la casa En la casa Lo criamos Bueno veo que ya Ayuga Anda con el ganado A la par ¿No le da miedo eso? No Siempre y cuando Con cuidado Aquí en el campo Hace de todo Su esposo Walter Muchas veces Vigila sus pasos Y como vemos Ella se convierte En toda una experta A mí siempre me ha gustado El ganado Y ya hemos andado Ahí en desfiles Y ya ella se va moldando Ya le gusta Es la que más Bien ella es la que anda Con los bueyes Una vez que íbamos Para adentro Que la enganchó El buey aquí Y ella al pesar Que era alta Quedó siempre En el aire Se pone el yugo Y que es lo que se le hace Cuántas vueltas se le dan Cómo sabemos Que están bien alineados Se le pone el yugo Y se le pasa Se le pasa la faja Y se azoca Y se le acomoda La frontera Y ahí vos le vas dando vueltas Depende el largo de la faja Entonces Tres Dos vueltas A cada cacho Al principio No le quedaba Como muy estramado No sé Sí Me costó un poco aprender Pero ahí poco a poco Se va aprendiendo Ok Ahora con el chuzo ¿Cómo es que le hacía Con permiso ¿Cómo es que le hacía a usted? Se le hace así Un toquecito Nada más Alce ¿Cuáles son esas palabrillas Esos vocablos? Yo no sé ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alce Alza la cabeza ¿Qué más se le dice? Para que vayan Vámonos 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 Y también de su familia. Ya casi regresamos con el Pocerón, un atractivo por supuesto en Providencia de Dota. No se lo pierdan. Bueno, qué mujer más ejemplar de veras, como les decíamos al inicio cuando presentábamos su historia. Y qué dicha que todavía queda gente tan apasionada por todo lo que tiene que ver con el campo, con los bueyes, con el ganado, sobre todo si es una mujer, que es poco usual, la verdad, verlas ahí. Sí, sí, sí. Lo importante es que lo hagan con pasión y con amor, así como lo hace Ibaña. Eso es. Y ahora nos vamos a ir hasta las montañas de Sarchí. Sí, ¿qué les parece? A este lugar hermoso nos fuimos a buscar hormigas son popas, así las más grandes que nos encontraron. Pero, ¿por qué son popas? Qué cosa más rara. Bueno, es que nos dijeron que en manos de Gabriela se pueden convertir en algo suculento. ¿Será verdad? Bueno, vamos a ver. Ellas son las hormigas son popas, también conocidas como cortadoras de hojas. Las mismas que luego llevan hasta sus nidos para preparar una pasta sobre la cual cultivan un hongo del cual dependen para subsistir. ¿Por qué estamos mostrándoles y redescubriendo la historia natural de las hopopas? Porque es nuestro ingrediente principal. ¿Cierto, Gabriela? Cierto, por esto queremos hacer una hoja agua más dura. ¿Se puede hacer? Es triste. En realidad la comida de insectos, ¿verdad? Siempre ha existido en el planeta. Es una comida prehispánica. El lugar del mundo donde más se consume está en México. Entonces, prácticamente han sido parte del ser humano, ¿verdad? En Costa Rica no tenemos una costumbre, pero actualmente ha habido mucha tendencia a nivel mundial. Visitamos la granja de insectos que Gabriela tiene desde hace algunos años en Sarchí. Para mostrarnos los procesos y contarnos por qué los insectos se han convertido en una nueva tendencia alimenticia. Yo tengo un poco más de siete años de estar trabajando con lo que es la granja de insectos. Tengo ya diez especies, empecé con tres especies. Y el hecho de trabajar con esto es por su valor nutricional, ¿verdad? Que tiene un alto valor en proteínas, entre un 50 y un 70 por ciento. Entonces, esto hace, por ejemplo, que pueda bajar la ingesta de carne. Entonces, tengo siete años de estar consumiendo yo con mi familia y también de estar compartiendo con la gente en general aquí en Costa Rica. ¿Por qué la son popa? Bueno, la hormiga son popa, ¿verdad? La tengo aquí muy cerca, en la casa. También tiene un alto valor nutricional. La que se consume es la hembra, cuando está fertilizada, ¿verdad? O sea, cuando está su abdomen llena de huevos. Igualmente, tiene un alto valor nutricional. Son ricas al paladar. Y como te digo, las tengo aquí en la casa, con lo cual me permite pues irlas a recolectar. Yo es una de las especies que no tengo en gran. Entonces, voy y las recolecto al campo. Y aunque la demanda ha ido en aumento, aún existen muchos temores de la población acerca de comer insectos. Tendencia que en el mundo es vista como muy exclusiva. O exótica. Y llegó el momento de aprender acerca de su sabor. Pues como vieron el proceso, ya están listas las hormigas bañadas en chocolate. Sí, las hormigas se pueden hacer en diversas formas, ¿verdad? Una de las formas más ricas y que es como una delicatese es hacerlas bañadas en chocolate. En este caso con aceite de coco también. Entonces, ustedes la van a probar. Aquí le invito a que pongan una más grande. Están ricas. Están deliciosas. Los invitamos entonces a que ustedes también se animen a probar esto que no es de todos los días. Claro, voy a aprovechar. Sí. Que se les haga la boca agua. Bueno, de eso no hemos podido probar. En algún momento probamos insectos, pero no hormigas. Son popuas bañadas en chocolate. ¿Quién diría que llaman la atención precisamente por ese valor nutricional que tienen? Sí, y además se ven hasta muy bonitos, ¿verdad? Tan chiquititas, grandes para ser una hormiga, ¿verdad? Pero como golosina está muy chiquitita, muy rica para ir picando. Felicidades, Gabriela, por esta curiosidad que ha hecho. Y bueno, pues a ver, ¿cuándo nos invita a probar? Si nos animamos. Sí, sí, sí. Y todo lo que sea con chocolate, bienvenido sea. Ah, bueno. Ahí le entramos a todo. Es que hay cosas que le dejan a veces a uno un mal sabor de boca, pero no hay nada como el chocolate. Qué rico, ¿verdad? Si no que lo digamos ahora que nos metimos un poco de chocolate. Pero bueno, ya precisamente para dejar de antojarlos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos, continuaremos con muchísimas más historias y también más escuelita. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con la señora de la finca. La cascada del pueblo. Y la segunda parte de la escuelita. ¿Por qué decimos salud al brindar y al estornudar? ¿Por qué las cucarachas no se pueden voltear cuando están panza arriba? ¡Regresamos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más historias. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos hasta las montañas de Turrialba? Ahí tuvimos el gusto y el placer de conocer a una mujer que sobresale. Una mujer muy valiente. Así es, ella es amante de la agricultura y por supuesto que del campo. Así es que nos encanta compartir su ejemplo de vida con todos ustedes. Para Doña Terri, aquí en San Antonio de Santa Cruz de Turrialba, se trata de labores en el campo, siempre dice presente. A sus 56 años, ama esta vida y afirma que se siente orgullosa de producir muchos de los alimentos que trae cada día a su mesa. Pero para hacerlo hay que sudarse. Por eso se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Terri, ¿cómo es? ¿Es así, Terri? Sí, así, bien, bien. ¿Cuál es la diferencia entre esta herramienta, esta asada y ese cepillo, peine? Sí, este es un ganchito. ¿Qué chito? Sí, es que este es para suavizar la tierra. Y con esa, entonces ya cuando se le echa el abonito, entonces ya se le va arrimando, se le saca la tierrita de aquí y se le va arrimando. Como decimos los chicos, ¿no es jugando esto de trabajar en el campo? ¿Esta papita, a cuánto estamos ya de arrancar y comer? No, esta papita apenas tiene que como 15 días de sembrada, pero aquí en esta zona la papa normalmente se da de tres meses a tres y medio, tres meses y medio, pero como aquí se da un poquito menos de tres meses, y esta es granola, porque la papa, ninguna clase de papa se da aquí, solo esta papa. ¿Ustedes pensaríamos que, digamos, por así decirlo, es un suplicio estar aquí, pero no, está la vida linda, bonita, esto es salud, esto es Costa Rica. ¿Para usted es un orgullo? Claro que sí, para mí, bueno, esto es un paraíso. Y nada por estos paisajes, aquí como vemos hace de todo, y como dice ella, con mucho amor. Sí, claro, no, Doña Teres es una griega sencilla, digamos, diario a diario la ve uno al campo, con sus vaquitas, sus teneritos, luchando día a día, así. ¿Sabe todo? Ah, no, esa es una enciclopedia, de que sabe, sabe. ¿Quién le enseñó a hacer todo esto? La vida, mi mamá, mi mamá me enseñó desde chiquitita. Y lo agradece uno, porque Diosito les dio un terrenito para poder cultivar. Claro que sí, yo me siento muy orgullosa de ser mujer, y todos los dones que Dios me ha dado, y pues los pongo al servicio de la gente, porque es el servicio de Dios también, porque tenemos que explotar lo que nosotros tenemos, no estar ahí, más ahora que está esto de la tecnología y todo eso, hay que hacer algo, y más que todo ejercicio, porque aquí se hace mucho ejercicio, entonces sí, eso es muy bueno para nosotros, tampoco nos rebaja el hacer esto, jamás, más bien. Y madrugar, muchacha, porque con este sol no es jugando también. Sí, ya aquí a las 12 del día ya va corriendo uno para adentro, porque ya no se aguanta el calor. Vámonos. Vamos. Esta madre de cuatro hijos jamás descuida la buena cuchara. Y también saca un ratico para abordar, que es otra de sus pasiones. Doña Tere agradece a Dios tanto trabajito, y espera seguir siendo la labriega sencilla de este pueblo. Más adelante en Informe 11, conozca la historia de los alfareros de Salitral en Santa Ana. Y cómo no nos va a inspirar, doña Tere, cuando la escuchamos hablar, nos contagiamos de ese positivismo, de esas ganas de hacer las cosas, pero no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas bien y hacerlas con amor. Bien lo decía ella, hay que poner al servicio de los demás todos los dones y talentos que tenemos. Gracias a Dios, todos poseemos dones y talentos completamente distintos. Entonces, imagínense, si no, no necesitaríamos nunca de la ayuda de los demás. Exacto. Pero siempre hay que hacer las cosas bien, no hacerlas por salir del paso, sino hacerlas con amor, hacerlas perfectas, así como doña Tere. Y qué bueno que nos inspira con este ejemplo y con estas ganas de salir adelante. Que Dios la bendiga y que le repare mucha salud para que siga trabajando y para que pueda seguir llevando el sustento a toda su familia. Así es. Y ahora nos vamos hasta un sector de nuestro país privilegiado. Imagínense que para sus habitantes esto que les vamos a mostrar puede ser un símbolo muy importante de la riqueza natural que poseen. Bueno, o también un paraíso natural para quien se acerque, porque es una belleza lo que ustedes van a ver a continuación. Y saben qué, se encuentra a escasos metros de la carretera principal. Así es, nos vamos entonces hasta la zona de Dota a conocer una cascada impresionante. Nuestro sendero es la calle principal. Juan, si quiere hacemos una paradita también, Johnny. Vengan por aquí. Juan, una de las características que llama la atención en este recorrido tan cercano al Pocerón es estas piedras gigantes que no solo el río tiene, sino el camino. Sí, bueno, es parte del atractivo que tenemos acá. Y en realidad, bueno, a pesar de que estamos dentro de la comunidad de Providencia, este sector es conocido como el sector de la piedra, precisamente por esa razón. Es muy común encontrar piedras tan enormes, tan grandes, cerca del camino, que también embellecen parte del escenario hacia el destino que nos dirijamos. Son escasos 400 metros de su casa para llegar hasta la cascada conocida como el Pocerón. Este paraíso natural se encuentra a solo 50 metros de la calle principal. Disfrutemos del paisaje. Este sitio es uno de los sitios más visitados de la comunidad, por su fácil acceso, por la belleza del lugar, por lo puro del agua, ¿verdad? Y bueno, es venir a Providencia y no conocer el Pocerón es como no venir a Providencia. ¿Qué río baña esta cascada? Es el río Brujo, es un afluente del río Sabegri, y ese es el que baña esta cascada. Me imagino que mucha gente les pregunta, ¿y esa piedra cuándo se va a caer? ¿Desde chiquitillo está así? Desde que yo me acuerdo, esa piedra está ahí. Y yo creo que esa piedra no tiene muchas ganas de irse. Ella está feliz contemplando la poza. ¿Cómo me llaman, amigo? Todo bien. ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de Desaparados. Lo que era parecido al Pocerón, y sobre todo lo que le llama atención a uno, el acceso tan cerca a la calle. Excelente, un lugar muy cercano a la calle. Estamos a escasos 90 metros de la calle, puedes dejar tu vehículo acá. Un lugar cerca, seguro y maravilloso. Ahí veo hace rato que está pensando usted si se tira o no, si se va a la piedra, pero aguas cristalinas, un lugar mágico para muchos. Tenemos que medir el frío, primero que nada, ¿verdad? Porque ahí se ve que está fría, entonces ahorita estamos calentando, agarrando impulso a ver qué tal. Tiene una altura de 15 metros, y la profundidad de la poza supera los 10 metros. Aquí todos disfrutan. El acceso al Pocerón es gratuito, y sin duda es un símbolo del pueblo. Aquí estábamos debatiendo, Nati y yo, me hubiera encantado que estuvieran escuchando. Ay, no, 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 ay, no. Porque da susto, y se nota que la altura es importante, ¿verdad? Sí, porque primero empezamos, ay, qué rico el agua, ay, qué bonito. Cuando vemos ese salto que se echaron esos valientes, pero qué bonito. De veras que nosotros tenemos que sentirnos más que orgullosos. Pero si ya por la zona de Los Santos y la zona de Dota es frío, imagínense esa agua, ¿cómo puede estar? Sí, eso sí debe ser. A menos de 10 grados o hasta más frío, yo no sé. Ojalá que nos animemos a ir a visitar esta zona de nuestro país. Yo este fin de semana andaba por Dota, bueno, por Copey de Dota. Qué lindo. Y conversaba ahí con el dueño de un lugar, de un hotel, y me decía que es que muchos chicos a veces llaman y dicen, y no hay piscina. Y no hay esto, y no hay lo otro, ¿verdad? Como que siempre tienden a pensar que la playa y que la piscina y todo. Y no, hombres, cuántas personas viajan, pero así de verdad miles de kilómetros por ver a los pajaritos, las diferentes especies que podemos encontrar ahí, inmersas en el bosque, disfrutar de estas cascadas, esta cascada que ustedes acaban de ver. Así que ojalá que cuando tengamos la oportunidad nos vayamos a dar una vueltita por este hermosísimo sector de nuestro país que está rodeado de verde, de hermosa naturaleza. Bueno, y es momento de enterarnos un poquito de lo mucho que tendremos a las 10 de la noche en NS11, así es que de inmediato un adelanto. En tres días, tipo de cambio del dólar subió casi 10 colones. Mañana la divisa estadounidense se ubicará en 583 colones. Diputados aprueban fusión de bancrédito con el Banco de Costa Rica luego de ser intervenido por su deterioro en sus utilidades. Por días, estafadores roban hasta 6 millones de colones mediante las llamadas. Comisión de Seguridad Financiera exige a SUTEL controles sobre la venta de tarjetas prepago. Con estas y otras informaciones, los esperamos a las 10. Y ahora conoceremos a unos verdaderos artistas, quienes con sus manos se encargan de darle forma a la tierra creando unas figuras extraordinarias. Ellos hacen famoso el pueblo de Salitral en Santa Ana, pero ya les vamos a contar por qué. Las ricas montañas de Salitral en Santa Ana llevan en sus entrañas un material precioso que ha hecho famoso al cantón por muchos años. La arcilla, fiel herramienta de los más antiguos, pero también de los más nuevos y últimos alfareros de este pueblo. Mauricio y un grupo de compañeros de trabajo tienen más de 30 años de mantener vivo este arte que emerge de la tierra. ¿Cómo es el proceso? Sí, es una transformación que se le da ligeramente a la arcilla porque es tierra, es una tierra especial que hay en estas montañas, gracias a Dios, en esta zona se da mucho. Por eso Santa Ana tan rico en la artesanía, porque hay que mezclarla con agua, únicamente con agua. Eso se hace líquido, se pasa por unas arandas, luego se traechan estos recipientes grandes, estas tanquetas, donde empieza el asentamiento de la arcilla. Como pueden ver, aquí hay una ligera muestra, aquí vemos agua, ya se le ha sacado gran cantidad de agua, pero conforme la arcilla va asentando, se va viendo más espesa, más espesa, hasta que llegara a este punto. Y ese es el material que sirve ya para trabajar la artesanía. Sí, aquí va un proceso, de aquí se lleva para otros procesos donde lo que se trata es de ir poniendo la arcilla en un punto en que se deje trabajar al torno. El proceso de trabajar la arcilla, eliminarle todo tipo de contenidos y dejar la lista para su fácil uso es largo, pero los resultados de este conocimiento se ven en las manos de estos experimentados alfareros. La arcilla toma forma en las manos de don Víctor. Víctor, me contabas que esto es una tradición familiar desde muy niño. Sí, colecto. Bueno, en mi casa, en mi casa había taller y de igual manera mi papá es alfarero. Bueno, yo tengo 16 años de torno. Todos los días, torneo, lunes a sábado, ocho horas diarias. Y es que esto es un constante aprendizaje. Se sabe ya nada más. Bueno, correcto. Uno aprende todos los días, la verdad. Yo empecé a trabajar, vine como cualquiera de los muchachos que trabajan aquí. Trabajar en cerámica, a los escasos 17 años. Después brinqué ahí otro proceso fuera de lo normal, era como mantenimiento, como chupero. Y un día, con esas crisis de lo que se han dado siempre en el país, de artesanías o de lo que sea, decidí montarme un negocio ahí, agarrado de otro señor que me echó la manita. Y ahí aquí estoy, 36 años después. Esto es una tradición que hemos traído acá desde años. Mi papá también era alfarero y la tradición siempre ha sido andar atrás del papá. Entonces, lo adquirimos. Esto ya va a morir, esto ya la cerámica ya queda, ellos buenos y uno que otro empleado. Pero sí, tratamos de esforzarnos y como ve, tenemos años ya de estar en esto. Procesos que terminan en el secado a horno. Finalizando en obras de arte que viajan por todo el país y muchas veces al mundo. Pues como lo digo, aquí estoy tratando de salir adelante en lo que aprendí a hacer. Gracias a la bendición de Dios y estas tierras maravillosas de Santana que se prestan para este tipo de actividad. Algunos de los últimos alfareros de Santana, una labor que por casi 100 años aún mantienen viva en sus manos. Dios mío, es impresionante el arte, ¿verdad? Que brota en nuestro país, en cualquier lado lo podemos encontrar en diferentes áreas. Y ya vieron ustedes cómo trabajan la arcilla, cómo pulen absolutamente todo para lograr estas maravillas. Así que los queremos felicitar y, bueno, podemos corroborar con estas imágenes por qué son tan famosos o por qué hacen de este pueblo de Salitral un lugar tan, tan preciado. Muchas felicidades. El que tiene el talento lo tiene, ¿verdad? Sin duda. Muchas veces el talento está escondido y lo que falta es descubrirlo. Sí, pero con esto no es nada sencillo. ¿Te acuerdas, Lucía? Una vez que nos retaron a nosotras a moldear una figura, uno cree que es de verdad nada más poner las manitas y ya. No es nada fácil, se desfigura por un lado o por otro. La práctica hace al maestro, pero el talento tiene que estar presente en esto que hacen estos hombres tan habilidos. ¿Jugaron alguna vez ustedes de pequeñitos con barro de olla? Bueno, yo con arcilla. No sé si es lo mismo arcilla, arcilla. Con tierra, con tierra. Yo creo que puede ser diferente, creo yo, ¿verdad? Pero sí se prestaba también para... Para moldear y todo. Para moldear y para moldear. Sí. Eso me hizo recordarlo, por cierto. Pero bueno, un saludo a todas las personas que se dedican a estos oficios, que bien ganado tienen ahí el sustento de la casa, porque tiene su talento y tiene su esfuerzo también. Bueno, profe, más escuelita. Ahora sí, profe, por favor. Sí, pero ya, de una vez, no hacemos pausa ni nada. No, 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 de una vez. Por favor. Ustedes lo ponen a trabajar fuerte a uno, ¿verdad? Ya, pero estamos esperando que mucha, mucha, bla, 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 bla. Bueno, pero yo no estaba ni listo, yo había apuntado ahí las preguntas que tenía para la segunda parte. Ahí Juancito me sopla, ¿se acuerda? Juancito me sopla, cualquier cosa, en todas las preguntas. Sí. ¿Ves? Sí, me estaba hablando de toreros y ustedes no me dejaban terminar, qué barbaridad. Mire, la pregunta con la que empezamos esta segunda parte de la escuelita, tiene que ver con el arte de la tauromaquia. La persona se pregunta, bueno, ya sabemos que el color rojo supuestamente de alguna manera atrae a los toros, eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Ah, entonces a alguien se le ocurrió por allí hacer la consulta, ¿por qué son rojos los capotes? Rojos por el frente y amarillos por detrás, dice. Ajá. Pero no siempre son tan rojos, ¿no han visto ustedes ese detalle? No, ve, rojo, no, no, no. Porque a veces tiende a ser rosado más bien ese color al frente y amarillo en el revés, eso sí, casi siempre es amarillo. Bueno, sí, es cierto, sí, ahora que el melo dice como más tirando a rosado. Pero el arte de la tauromaquia está lleno también de muchas creencias. Tauromaquia se llama, mira. Y cosas religiosas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la respuesta que tenemos preparada, vamos a entender mejor qué razones hay para que el capote siempre tenga por un lado amarillo y por el otro un tono rojizo o tal vez rosado. Vamos a ver. Los colores tradicionales en el capote de los toreros, principalmente españoles, son el rosa por una parte y el amarillo por la otra, no precisamente el rojo. Y la única versión textualmente registrada que explique el tema es la siguiente. Existe entre los españoles una superstición antigua sobre el color amarillo, el cual supuestamente es símbolo de malos augurios, de mala suerte. Y tal parece que esa creencia nace en el mundo taurino, pues el amarillo era el color que llevaba el capote de brega. En caso de ser corneado el torero, el amarillo sería el último color que viera antes de fallecer. Desde entonces se usaban ya esos colores en los capotes, el rosa al frente y el amarillo en el reverso. Se usa así porque el rosa dentro de la tauromaquia está considerado de buena suerte. Por esa razón, los toreros utilizan medias también de ese color para atraer la buena suerte. Hola, profe, soy Mari. ¿Por qué las cucarachas no se pueden voltear? En muchos casos, las cucarachas se ven prácticamente aniquiladas y en posición hacia arriba con el problema que les representa volver a la posición normal. Hay que recordar que en la mayoría de los casos son envenenadas por insecticidas y esto les afecta el sistema nervioso, debilitándole las extremidades. Sin embargo, la cucaracha es un insecto con buena resistencia y de conformación muy fuerte si se compara con otros. Y sí, tiene la fuerza necesaria para recuperar su posición si logra aferrarse a algún objeto. La dificultad que vemos en ella surge por ser de cuerpo muy aplanado. Su punto de equilibrio está muy cercano al suelo, además. No le brinda facilidad como ocurriría con un escarabajo que el cuerpo redondeado le permite virarse. Pero además, las patas de la cucaracha no nacen en los costados del cuerpo, sino hacia el centro del mismo. No dan facilidad para tocar el suelo y ayudarse. En Costa Rica existe una especie, la más grande del país, la megaloplata, que sí logra regresarse a su posición normal, pues tiene a las grandes y fuertes que le ayudan a impulsarse. A veces no lo hace en su primer intento, pero finalmente lo termina logrando. Quiero hacerle una preguntita al profe Giovanni. Giovanni, ¿por qué cuando estornuamos nos dicen salud? ¿Y por qué también cuando hay un brindis decimos salud? ¿A qué se debe eso, don Giovanni? La gran mayoría de versiones sobre el tema llevan al año 590 como el nacimiento de la costumbre de decir salud cuando estornudamos. Para entonces una peste atacaba a Europa y las personas hacían plegarias y rezos para evitar que la enfermedad los atacara. Así lo disponía el Papa Gregorio Magno, quien además pidió denunciar a quien estornudara, exclamando la palabra salud, que funcionaba como una oración. Así se intentaba bendecir el lugar y evitar el desarrollo de la enfermedad. La costumbre se mantiene hasta hoy y se manifiesta incluso en diferentes idiomas y de diferentes formas, en español como salud, Jesús, Dios te bendiga, Jesús te ayude y otras. La costumbre de decir salud al brindar se ha mantenido durante siglos y se mantiene en todo el mundo. Inició en el siglo VIII como una manifestación de confianza entre los antiguos griegos. En aquella época la manera más efectiva de liquidar a un enemigo era envenenando su bebida. Por eso el chocar las copas en los grandes banquetes era muestra de que esa bebida no tenía veneno, pues al chocarlas el contenido salpicaba y se mezclaba con las demás. Así los altos mandos de la realeza brindaban como un acto de confianza. El por qué se dice salud tiene diferentes versiones. Era un acto de amistad para desear buena suerte y prosperidad a la otra persona. Fue un saludo para los dioses, los amigos presentes y sus amantes y otra versión dice que era una superstición para conservar la salud corporal. Qué bueno, profe. Bueno, así nos dimos un paseíto allí por el mundo de los toros, de los insectos. De las cucarachas. De las cucas, las cucas. Las cucarachas sigo sin lograrlo, ¿no? Y de la historia también, un poquito de todo. Muy bien, profe. Muchas gracias. Estuvo más que interesante. Es un placer. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Este siempre hace la tarea y va más allá. Siempre camina una milla extra este profe y anda investigando y no se cansa de hacerlo. Bueno, bueno, para eso estamos ahí en el Ministerio de Educación inscritos, ¿verdad? Eso, muy bien. Bueno, pues les invitamos de una vez para que mañana nos acompañen. Tendremos un programa muy especial como cada martes. Aquí, una probadita. Este martes en Informe 11, no se pierda la cucharatica con la chef más pequeña. Y en Alotico, la palabra pacholí. Ya lo sabe, martes 9 de la noche, Informe 11.